Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tratar una de las tendencias del mercado cripto actual. Me estoy refiriendo a las DeFi 2.0, que parece ser que es una auténtica revolución y de momento están siendo tremendamente rentables para los inversores. Hoy vamos a analizar su funcionamiento más básico, pero también por supuesto qué riesgos tiene asociados. Y de paso os enseñaré las principales plataformas DeFi 2.0 que están operando en cada blockchain pero no solamente os las voy a enseñar sino que también os diré cómo podéis encontrarlas por vosotros mismos. Toda esta revolución comenzó con la plataforma de Olympus DAO que está operando en la blockchain de Ethereum. Y debido al éxito de Olympus DAO estamos viendo el nacimiento de multitud de plataformas que tienen el mismo concepto y como os dije al principio están siendo tremendamente rentables. Y para entender el funcionamiento de este tipo de plataformas primero debemos comprender cuáles son los problemas o fallos que quieren resolver de las plataformas DeFi 1.0. Las DeFi 1.0 son las que ya todos conocemos, es decir, los exchanges descentralizados como pueden ser PancakeSwap o Uniswap. Para que este tipo de exchanges funcionen correctamente, es decir, que los usuarios puedan realizar intercambios de tokens sin ningún problema, el exchange necesita poseer liquidez. ¿Y cómo consiguen la liquidez? Pues premiándonos a nosotros los proveedores de liquidez. Ya que podemos depositar aquí nuestros tokens y con ellos obtener una rentabilidad. Lo que comúnmente conocemos como Yelfarming y es algo en lo que estamos especializados en este canal. Y la forma que tienen estos exchanges de pagarnos esta rentabilidad es a través de sus tokens nativos. Por ejemplo, UnPancakeSwap es el TokenCake. Pero aquí viene el primero de los problemas de las DeFi 1.0. Y es que nosotros los inversores no somos fieles a estos exchanges, sino que siempre estamos en la búsqueda de los que más rentabilidad nos paguen. Si por ejemplo UnPancakeSwap con este par estamos obteniendo un 100%, pero luego nos encontramos con otro exchange que por el mismo par nos está pagando más rentabilidad, lo que vamos a hacer es retirar de Pancake y mover nuestra liquidez a otro sitio que nos pague mejor. De manera que los exchanges siempre tienen que estar luchando entre sí ofreciendo las mayores rentabilidades. El problema es que estas rentabilidades no las pueden mantener elevadas para siempre, sino que debido a diferentes factores estas rentabilidades siempre van disminuyendo poco a poco. Por lo tanto, el principal problema que tienen estos exchanges es que a medio y largo plazo es muy complicado que sean sostenibles y consigan sobrevivir. Y en el hipotético caso de que consigan sobrevivir también tienen otro problema. Y es mantener el precio de su token nativo. Ya que muchos inversores lo que harán es cobrar estos dividendos y luego convertirlos a otras monedas más fuertes. De manera que siempre se va a generar una presión de venta en el mercado y por lo tanto su precio tenderá a la baja. Esto no va a suceder siempre, ya que los exchanges más grandes, los que más liquidez tienen y en donde más intercambios se realizan, consiguen mantener bastante mejor el precio de sus tokens. Ya que simplemente con las comisiones que se pagan al hacer los intercambios pueden pagar buena parte de las rentabilidades que ofrecen en las pools. Unos ejemplos muy claros son el token CAKE de PancakeSwap, aunque es cierto que últimamente está en una tendencia bajista, pero es uno de los tokens nativos de este tipo de exchanges que mejor se han estado comportando en los últimos meses. Pero sin duda, el token de un exchange descentralizado que mejor se ha comportado desde sus inicios es UNI de Uniswap, que es el exchange principal de la red de Ethereum. Aunque lo normal para otros exchanges más pequeños es que sus tokens tengan tendencias muy bajistas. Tomamos como ejemplo este de CaféSwap. Y como os digo, lo normal para estos tokens es ver gráficas como esta. Entonces, ahora ya tenemos claro cuáles son las problemáticas de las DeFi 1.0. Es decir, inversores que no son fieles a las plataformas y una dificultad muy alta en conseguir mantener los precios de los tokens nativos de los exchanges. Y es aquí cuando nace Olympus DAO para tratar de solucionar todas estas problemáticas. Y parece ser que de momento está funcionando muy bien. Nada más entrar en una plataforma DeFi 2.0 podemos vernos bastante perdidos, ya que tenemos muchísimos términos que desconocemos. Como puede ser bonding, minting, staking, rebase, ROI, runway e incluso este término 3.3. Pero tranquilos que ahora os voy a explicar todo con detalle para que lo entendáis perfectamente. Primero entendamos cuál es la diferencia más básica entre una plataforma DeFi 2.0 y DeFi 1.0. En las DeFi 1.0 nosotros, los proveedores de liquidez, dejamos prestadas nuestras criptomonedas. Es decir, las vamos a depositar en una pool de liquidez, pero nosotros siempre vamos a tener acceso a ellas y las podemos retirar siempre que lo queramos. Sin embargo, en las DeFi 2.0 en vez de prestar nuestras criptomonedas, lo que estamos haciendo es dárselas directamente al protocolo. De manera que será el propio protocolo quien maneje toda la liquidez que tenga depositada. Y aquí os estaréis preguntando, ¿qué obtenemos nosotros a cambio o qué beneficio sacamos de dar nuestras criptomonedas a un proyecto? Bien, ellos a cambio nos van a dar su token nativo, que en el caso de Olympus DAO es el token OHM. ¿Y qué beneficio podemos sacar nosotros? Básicamente que por dejar aquí depositada nuestra liquidez, podemos obtener el token nativo a un precio con descuento. Es decir, podríamos depositar cualquier criptomoneda o incluso algún token de liquidez y dependiendo de la oferta y la demanda que haya en ese preciso momento en el mercado, podríamos comprar este token a un precio más bajo del que está cotizando en estos momentos. Pero no solo esto, sino que este tipo de plataformas al no tener que estar repartiendo rentabilidades entre diferentes pools de liquidez, lo que realizan es acumular todas estas rentabilidades y repartirlas solamente en staking de su token nativo. Resumiendo, toda la rentabilidad que pueda proporcionarnos una plataforma, en vez de estar dividiéndola en diferentes pools, en las DeFi 2.0 toda esa rentabilidad se reparte sobre el token nativo. Y como os podéis imaginar, estas rentabilidades actualmente son una auténtica locura. En Olympus DAO, que es en donde más liquidez hay depositada, más de 3.600 millones de dólares, la rentabilidad anualizada actual es de un 7.000%. Pero es que esta rentabilidad es incluso pequeña comparada con otras plataformas DeFi 2.0 que tienen menos liquidez. Por poner un ejemplo, tenemos a Metaverse Pro, que ya la mostramos en el vídeo de Binance Smart Chain. Y aquí la rentabilidad actual está por encima del 800.000%. Ojo, aquí nos están mostrando rentabilidades teniendo en cuenta el interés compuesto, es decir, APY. Pero tranquilos que ahora lo entenderéis, porque nosotros cuando hacemos un staking en ese tipo de plataformas, ya realiza interés compuesto de manera automática. ¿Y qué se consigue con todo esto? Primero, que el protocolo maneja toda la liquidez. ¿Y qué realiza el protocolo con esa liquidez? Básicamente lo que está haciendo es depositarla en la tesorería del protocolo y de esta manera está fijando un precio de suelo para el token nativo. Me explico. Este tipo de tokens funcionan como las monedas estables algorítmicas, es decir, están fijadas a un precio mínimo. En las monedas estables ese precio es siempre un dólar. Lo que sucede con las monedas estables es que aparte de tener un precio de suelo, también tienen un precio de techo, es decir, nunca pueden subir de un dólar. Sin embargo, este tipo de tokens sí que tienen un precio de suelo, pero sin embargo no tienen un precio de techo, es decir, pueden subir todo lo que quieran. Cuanta más demanda haya, más subirá su precio. Lo que sucede es que el protocolo, a medida que va obteniendo liquidez, la va depositando en la tesorería y de esa manera lo que está realizando es cada vez tener más activos que están respaldando el precio del token nativo. Resumiendo, cuanta más liquidez consiga obtener un protocolo, más alto será el precio de suelo de su token nativo. Esto por supuesto da mucha más seguridad a los inversores. Además que los inversores, aparte de tener esta seguridad, también están obteniendo una rentabilidad tremenda. Por lo tanto, lo que está haciendo el protocolo es incentivar a que los inversores primero den su liquidez y segundo que mantengan el token nativo haciendo un staking con él. Bien, una vez que ya hemos comprendido los conceptos más básicos de las DeFi 2.0, vamos ahora con la parte práctica, es decir, nosotros como inversores, cómo podemos invertir y cuál es el significado de los diferentes términos que nos vamos encontrando en la plataforma. Para hacer el ejemplo práctico voy a utilizar la plataforma de Euphoria que está operando en la blockchain de Harmony, básicamente porque Olympus DAO está en Ethereum y las comisiones allí son prácticamente prohibitivas. De todos modos no os preocupéis porque prácticamente todas estas plataformas funcionan de la misma manera. Nosotros como inversores tenemos dos opciones básicas para empezar a invertir. Primero sería comprando directamente el token nativo de la plataforma. En el caso de Euphoria se llama WACMI. Para poder comprar estos tokens arriba de las plataformas siempre vamos a tener un enlace directo al exchange en donde lo podemos adquirir. Por ejemplo, en Olympus DAO, como veis aquí arriba, también tendremos enlaces para SUSI y UNISWAP. Y en este caso, como es un ejemplo práctico, pues vamos a comprar una pequeña cantidad de este token para enseñaros lo que podéis hacer con él. Una vez que ya tenemos el token, podemos ir directamente a la plataforma y hacer un staking con él. Como os indicaba, las rentabilidades que nos están dando por hacer staking con estos tokens son tremendamente elevadas. En el caso de Euphoria, un 600.000% anual. Por lo tanto, simplemente aprobaríamos el contrato y una vez aprobado, pinchamos máximo y le damos a Stake. Y de esta manera tan sencilla ya estamos haciendo staking con el token nativo y generando esta rentabilidad. Primeros datos a tener en cuenta. En vuestro balance veréis que aparecen 0 WACMI. Esto es porque ellos, cuando hacemos staking, nos depositan en nuestra cartera unos tokens que funcionan como garantía. Y esos tokens comienzan siempre por la letra S. Vamos a ir aquí arriba y vamos a decir que añada a nuestro Metamask este token para poder verlo correctamente. Agregamos. Y como veis, en nuestro Metamask tenemos la misma cantidad de tokens, pero empiezan por la letra S. Estos tokens son solamente una garantía para cuando nosotros queramos retirar nuestro staking. Aunque también sirven para poder hacer lending con ellos, es decir, utilizarlos como colateral y pedir un préstamo con ellos. De todos modos, no voy a entrar en este tema porque se haría el vídeo demasiado largo, son estrategias mucho más avanzadas y de mucho más alto riesgo. De todos modos, a medida que vaya haciendo inversiones en este tipo de plataformas, es posible que os comparta alguna estrategia para poder utilizar estos tokens como colateral. Siguiente término a tener en cuenta. Rebase. Tenemos que entender que cuando nosotros hacemos el staking, la rentabilidad que vamos obteniendo, es decir, los dividendos que nos van pagando, se reinvierten automáticamente. Es decir, poco a poco vamos a ir generando porciones de este token, pero lo que realiza el contrato inteligente es volver a reinvertirlos. Este es uno de los motivos por los que también vemos rentabilidades tan elevadas. Bien, básicamente el rebase es la próxima vez que la plataforma va a pagarnos los dividendos y los va a reinvertir para hacer interés compuesto con ellos. Como veis, aquí nos dicen que quedan 5 horas y 12 minutos para el próximo rebase. Y prácticamente todas estas plataformas lo realizan 3 veces al día. Es decir, hay un rebase cada 8 horas. Y si revisamos aquí abajo, vemos qué rentabilidad nos está pagando cada rebase. Aquí lo que vemos es que cada 8 horas estamos obteniendo una rentabilidad sobre nuestra inversión de un 0,8%. Y debajo nos indica el ROI, es decir, el Return of Investment. Pero en periodos de 5 días. Lo que vemos aquí es que en 5 días estamos obteniendo una rentabilidad total del 12,7%. Lo bueno de esto es que nosotros no tenemos que hacer nada, porque como veis, hacemos un staking y ya va generando automáticamente el interés compuesto. Bien, una vez que ya entendimos el staking, es momento de entender los bonos, también conocidos como Mint. En algunas páginas veréis que pone Mint, pero en otras como Olympus DAO pone Bond. Y esto es básicamente lo que os expliqué hace un rato. Nosotros podemos dar nuestra liquidez al protocolo. Y podemos darlo por varias vías. O bien depositar un solo token. Aquí como veis tenemos disponibles UST, DAI o BUSD. O también podríamos depositar tokens de liquidez. Es decir, tendríamos que ir a un exchange descentralizado. Normalmente nos van a dar aquí el enlace directo. Agregar liquidez de este par. Y una vez nos den los tokens de liquidez, nosotros los depositamos aquí. ¿Cuál es el beneficio que nosotros obtenemos al hacer un bono o un minteo? Básicamente que podemos comprar el token con descuento. Como veis, el token WACME ahora mismo tiene un valor de 1052 dólares. Y dependiendo de lo que nosotros depositemos, podemos obtener más o menos descuento. En esta pestaña os aparecerá el porcentaje del descuento que vais a obtener. La conclusión que sacamos es que actualmente lo más rentable sería agregar la liquidez en este par. Y de esa manera estaríamos obteniendo el token WACME a un precio de 942,49. Aunque perfectamente podemos depositar UST y obtenerlo prácticamente al mismo precio. Por lo tanto, para entenderlo mejor, vamos a hacer un minteo directamente y os enseñaré cuáles son los detalles a tener en cuenta. Aquí tengo una pequeña cantidad de UST para hacer el tutorial. Primero aprobamos, como siempre, el contrato de la pool. Y una vez aprobado, marcamos máximo en la cantidad que tengamos y le damos a Mint. Bien, una vez ya hemos obtenido el bono, también tenemos que entender lo siguiente. No vamos a obtener la totalidad de lo que acabamos de comprar instantáneamente. Sino que tiene un periodo de besting de 5 días. Es decir, en los próximos 5 días me van a dividir en 5 partes iguales la cantidad que acabo de comprar. Y cada día me irán repartiendo la quinta parte de lo que he comprado. Entonces, podemos ir entrando cada día, reclamar la cantidad que nos corresponda y luego ir metiendo esos WACMI que vamos comprando directamente en el staking. Por lo tanto, tenemos dos opciones básicas. O compramos directamente el token o hacemos un bono agregando nuestra liquidez. Y aquí, por supuesto, ya entran todo tipo de estrategias. Si nosotros hacemos un staking directamente, la rentabilidad que obtenemos al finalizar los 5 días es de un 12,7%. Sin embargo, por obtener el bono vemos como aquí el descuento es menor de un 12%. Esto quiere decir que pasados los 5 días, es decir, una vez obtengamos la totalidad de nuestra compra, la rentabilidad es menor que la que obtenemos haciendo directamente el staking. Eso sí, aquí también entran en juego otro tipo de factores. El primero es que este token también varía de precio. A lo mejor, obteniéndolo con descuento, nos aseguramos que lo estamos comprando a un precio elevado y que si luego en los días siguientes empieza a bajar de precio, nosotros nos estamos beneficiando, ya que ya lo hemos comprado más barato. Por lo tanto, a no ser que veamos una diferencia muy grande entre el descuento que obtenemos para hacer los bonos y la rentabilidad que nos da el staking en 5 días, personalmente creo que es mejor comprar directamente el token y hacer staking con él. Eso sí, si aquí viésemos un ROI de un 12% y aquí un descuento del 15% o el 20%, por supuesto que sería más rentable comprar con descuento. Y últimos términos a tener en cuenta. Primero, el backing. Aquí siempre nos van a mostrar cuál es el precio suelo de este token. Es decir, con toda la liquidez que ha conseguido la tesorería de este protocolo, cuál es el precio mínimo del cual no puede bajar el token nativo. Como veis, actualmente WACMI vale 1054, pero no va a poder bajar de 122. Y también tenemos que tener en cuenta el runway. Es decir, si todos los factores se mantienen tal y como están ahora, esta plataforma sería capaz de ser sostenible y pagarnos estas rentabilidades durante 218 días. Y por último, ¿cuáles son las principales plataformas DeFi 2.0 que están operando en cada blockchain? Antes de nada, indicaros que tenéis que tener mucho cuidado. Ya sabéis que al final, cuando algo triunfa, se realizan muchas copias. Y lamentablemente, muchas de esas copias al final acabarán siendo o un desastre o una estafa. Por lo tanto, repito, tened mucho cuidado en donde vayáis a invertir. En cuanto a lo principal, ya sabéis, en Ethereum es Olympus DAO. Luego en la blockchain de Harmony tenemos a la de Euphoria. En Binance Smart Chain tenemos a Metaverse Pro, que ya la mostré en un vídeo anterior y de momento nos está dando resultados muy buenos. En la blockchain de Polygon tenemos a esta llamada Klima DAO. En Avalanche tenemos a Wonderland, que esta es de las mejores, junto con Olympus DAO. Y por último, en la blockchain de Phantom tenemos a Hector DAO. ¿Y cómo vosotros podéis encontrarlas? Por vuestra propia cuenta. Primero, os recomendaría entrar a nuestra comunidad de Telegram. Es una comunidad muy activa. Allí se está todo el día hablando de criptomonedas, pero sobre todo del ecosistema DeFi. Y en cuanto van apareciendo este tipo de plataformas, no dudéis que en nuestra comunidad serán los primeros sitios en donde las encontréis. Pero bueno, una forma sencilla también sería ir a CoinGecko, vamos a Monedas, Categorías. Y aquí en el buscador vamos a poner Rebase, que son este tipo de tokens. Y aquí tendremos un listado de los tokens principales de plataformas DeFi 2.0. Simplemente clicamos en alguno de ellos, por ejemplo Snowbank. Aquí ya nos dirá a qué blockchain pertenece, en este caso es Avalanche. Y ya tendremos un enlace directo para esta plataforma. Muy importante como siempre que entréis a redes sociales, reviséis documentos, etc. Para que sepáis perfectamente en dónde vais a invertir vuestras criptomonedas. Y por último, y no menos importante, ¿cuáles son los riesgos de realizar este tipo de inversiones? Primer y segundo riesgo, y estos están presentes tanto en DeFi 1.0 como 2.0. El primero sería un riesgo de RackPool, es decir, que sea una plataforma estafa que al final robe todos los fondos. Y el segundo sería que esta plataforma reciba un hackeo en sus contratos inteligentes. Y por último, y como tercer riesgo, pondría que son plataformas relativamente nuevas. Llevan prácticamente menos de dos meses en funcionamiento. De momento están funcionando muy bien, pero no tenemos garantía de cómo se van a comportar en el medio y en el largo plazo. Por lo tanto, tendremos que ser cautos, ya que de momento estos tokens van comportándose muy bien en los precios. Pero, como os digo, a medio plazo es una incógnita. Así que nada más, espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si así ha sido, agradecería vuestro me gusta abajo y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video